El pasado 11 de febrero, la Biblioteca Universitaria se unió a las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2024, sumándose a las actividades organizadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En un esfuerzo por reconocer y destacar el trabajo de las jóvenes investigadoras en formación de las áreas STEM, la Biblioteca ha producido un vídeo titulado ¿Por qué estudié un grado STEM?, el cual presenta los testimonios de alumnas de grado pertenecientes a estas disciplinas. Por otro lado, el pasado 21 de febrero, el actual equipo de gobierno de la ULPGC rindió un emotivo homenaje en la Sala Gran Canaria de la Biblioteca Universitaria al profesor de Química Analítica, Gonzalo Pérez Melián, recientemente fallecido y primer secretario general de nuestra Universidad. El acto, que contó con la presencia de un numeroso grupo de la comunidad académica y todos los rectores de la Universidad de Las Palmas desde su fundación en 1989, incluyó la entrega de una placa conmemorativa a la familia. El rector, Luis Serra, elogió su contribución al entorno natural del campus, destacando su participación activa en la conservación e integración de zonas verdes en su concepción. También subrayó su papel fundamental como primer secretario de la ULPGC. El pasado viernes, 23 de febrero de 2024, se llevó a cabo la décima edición de Compartiendo Experiencias, un encuentro profesional organizado por la Biblioteca Universitaria desde 2015 y que este año llevó por título la formación desde y para la biblioteca. En esta edición se centró en la formación, tanto para la comunidad como para el personal bibliotecario, abordando la capacitación ofrecida por las bibliotecas, quién instruye al personal y cómo se actualizan. Las ponencias de esta décima jornada ya están disponibles para su consulta en el canal de YouTube de la Biblioteca Universitaria. ¡Suscríbete al canal!